Música I'm a f***ing party, musa playlists in my practice Vida de carne, evoca, grab me half a bra, demostrar Ya no hay respeto en esto, solo bocas que hablan mierda Así que si me incitan, Jack, 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 Jack Que empiece el juego You can do it, f***ing hoe Vida lo que hay como el blow, soy tan cerdo como el porno Y si yo quiero un cero, un coma, parto el crono Y si te ponen, pam, te te desmorono Ya no hay presión, ya no hay tensión cuando yo escribo Una musa que me habita en la sicaria de mi estilo Y va con vestido y sin vestido a todos los mata Los jokis de mi música los tengo a todos tu mano frata You can ride on, you can feel the dream I'm a f***ing ride on, you can feel the dream Whole life, whole life Oями IO Yo Oanha UE Love